Aquí Goleta, en Argentina dicen Nillo, México, Sábana y siendo yo de atillo, hablo creol y español sencillo, muchos dicen fósforo, otros dicen cerillo, lo que hay del catalán, por eso castellano, loco, no todo el tiempo es insano, loco, el lenguaje que depende de donde estamos, pues por región, el lenguaje cambiamos. Depende de cómo se presenta, el que gana la historia cuenta, cambian conceptos como páginas de agenda, una palabra otra idea representa. Políticamente incorrecto, puede ser incorrecto, lo incorrecto, puede ser políticamente correcto, políticamente correcto, puede ser incorrecto, lo incorrecto, políticamente correcto. Voy para arriba en la misión, estoy en pie de lucha por mis sueños, Si en este momento, no hay nadie que me pueda hacer parar, no tengo miedo. A través de una canción, puedo ser emisaria del mensaje de ya. Empatía para la comunión, a mis hermanos y hermanas, de los seres de la creación, living beings of creation. Rasta Connection Rasta Connection Rasta Connection Salgo de mi casa en busca del arroz, no tengo pistola, solo buena vibración, contra el sistema como un lobo feroz, tanto por los que callan en mi nación. Es como una fábula o un cuento atroz, parece película de ciencia ficción. Claro, la trama es acabarnos de una forma veloz, perder no es una opción. Porque, voy siempre pa' delante, aunque todo suba y nada alcance. Mmm, siempre pa' delante, quiero cumplir mis sueños mientras tenga un chante. Yo, vengo de Costa Rica, donde hay gente que grita, ya nada alcanza, la plata estirán, estamos ahogados sin salida. Vida, 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 aprovecha tu vida, vida, que nadie te lo impida, impida, ve y vive el momento. Vida, 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 aprovecha tu vida, vida, que nadie te lo impida, impida, ve y vive el momento. Que nos digan que no puedes, es lo tuyo y lo requieres. Dale, tú no sé si se puede, son tus metas, muchas tienes, haz lo tuyo, lo que prefieres. Vida, solo hay una, tú la tienes, recuerda que el que quiere puede, el deseo contigo no se mete. Tus habilidades se fortalecen, cultívalas y crecen. Dale a los tuyos lo que se merecen, y verás que tus metas crecen, crecen. Ya por algo voy corriendo fuera de la rutina, porque mi alma quiere aventurarse a lo nuevo. El trayecto es largo y muchos caminos hay por elegir. Tu camina tranquilo y te impuesto que esto no es bueno para ti. Así voy, observando las luces de la gran ciudad. Aquí estoy, quemando mi guita en la oscuridad. Ya por la gran ciudad voy caminando por ahí. Las luces brillan con la luna que me guía. Radiante está, escuchándome como siempre. Radiante está, escuchándome como siempre. Radiante está, escuchándome como siempre. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.